Y bueno, como ya vieron, estuvo muy interesante este reportaje, así que recuerden que los últimos domingos de cada mes pueden ir al Chiosco del Malecón para que se den cuenta de lo que hace la universidad, lo que es lo que organiza y está muy interesante. Y bueno, tenemos aquí a nuestro compañero Roberto, quien nos va a platicar de la superaventura que vivió en el viaje a Loreto. Así es compañero, bueno, los alumnos de la carrera de desarrollo turístico y de la materia de áreas protegidas y de geografía y de turismo alternativo, perdón, nos fuimos a Loreto a las misiones de San Javier, a la isla Coronado, la verdad, ya les dieron cuenta el bronceo que traigo, muy bonito, un área protegida que la verdad nos gustó mucho. En la misión de San Javier tuvimos una guía, Linda Ramírez, que nos explicó cada detalle de la misión, realmente es una persona muy entregada a su trabajo, que la verdad te da ganas de volver ahí. Si tienen la oportunidad de ir a Loreto, ojalá que puedan visitar la misión de San Javier y la isla Coronado. Oye Roberto, y coméntanos, ¿desde qué hora salieron aquí de La Paz? Bueno, aquí salimos el día viernes a las 2 de la tarde, llegando ya como esto de las 8 de la noche y regresamos el domingo. Sí, así que definitivamente sí invitarías a nuestros televidentes a asistir a ese tipo de bellezas naturales. La verdad, si tienen la oportunidad de visitar Loreto, vayan, es un atractivo turístico de Baja California, muy bonito, no desaprovechen nuestros percursos naturales. Oye Roberto, y a ver, cuéntanos algo que digas tú, así como que en este viaje, algo que se te quedó a ti, que digas, algo que te pasó divertido, o no sé, o qué hicieron después de eso, no sé. Pues hicimos muchas actividades, la verdad, también como compañeros, que yo no tenía trato con muchas personas de mi carrera, hicimos grandes amistades. ¿Eso sirvió para romper el día un poquito? Sí, la verdad que sí, yo, ese es mi primer viaje que realizo, espero que se realicen otros más de parte de aquí de la escuela, y estoy muy feliz. Y sobre todo apoyar ese tipo de carreras como la de desarrollo turístico, donde se imparten esas materias, pues para promover todas las bellezas naturales que se encuentran en nuestro estado. Bueno, pues ya no les contamos más, así que vamos a ver la nota de nuestro compañero Roberto en esto que es Factor Aventura. ¡Vad a ver la nota de mi! 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 Bien amigos, nos encontramos con Linda Ramírez, que ella es nuestra guía, nos va a contar un poquito acerca de la historia de San Javier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en resumen, súper cortito San Javier, se fundó dos años después de la misión de Loreto. Bajaron un contingente de indígenas a Loreto después de ver todo el trabajo que se estaba haciendo allá y pidieron que se creara una misión en la zona aquí de las montañas de San Francisco Javier. Los jesuitas encontraron que había una población bastante grande, aproximadamente 1.400 habitantes de lo que es la zona de San Javier hasta un estrecho en el Pacífico. Tenemos mucha agua y la tierra súper fértil para sembrar. La misión tardó aproximadamente 15 años en ser terminada y pues es una de las obras de arquitectura más fabulosas que tenemos en este momento en el estado. Oye Linda, ahorita escuché ahí con mis compañeros que no querían Flash en... A ver adentro, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos tiene ahí adentro la misión que no nos permite tomar fotos con Flash? No solamente la misión. Todos los lugares donde vamos a encontrar obras de arte, por lo general pinturas que son del siglo XVII o XVIII, es importante no utilizar el Flash porque a la hora que se crearon esos colores y pigmentos, a la hora de unirlos existe una amalgama entre los compuestos químicos. Al utilizar el Flash es sumamente agresivo, entonces cuando tomas la fotografía se separan esos compuestos químicos y provoca un deterioro sumamente grande en las pinturas. Hay que ser muy conscientes de nuestro entorno, hay que respetar el lugar donde estamos. San Javier tiene una población sumamente pequeña, los lugareños sí son cálidos y nos hacen sentirnos bienvenidos a todos, pero sí hay que conservar nuestra historia, hay que respetar los lugares donde estamos y hay que verdaderamente ser turistas en nuestro estado, ¿no? Muchas gracias Linda. La verdad está muy bonito, los invito a todos a que vengan a visitarla, es muy interesante la historia de aquí, de La Baja y yo creo que muchos tenemos bien olvidado y dicen, bueno, la iglesia como que nos da flojera, ¿no? Y bueno, la guía nos hizo, nos platicó cosas muy, muy padres, muy interesantes y la verdad es que yo quedé encantada, seguro regreso. Pues se me hizo algo muy, muy diferente a las demás misiones, todo muy original, este, la guía pues expresó muy bien sobre la misión. Y bien amigos, espero que les haya gustado este recorrido por Loreto, yo soy Roberto Darte y esto es Factor Aventura.